Esta madre huele a mierda, es porque me lo puse en el culo ¡Yo igual! Niños tengo algo muy importante que decirles Te dice la boca ¿Qué? ¿Me has dicho? ¡Yo! ¡Yo! Ya me dime tú Dijo que se calle la boca No, pero... Eso no va a ser Porque la verdad no dice nada más Que pendejadas que nadie quiere escuchar Y yo la verdad no lo entiendo Ay, pero yo solo quería ser como ustedes Ser como los chavos, ya saben Ser uno de ustedes Eh, jodanse Bueno Hola ¿Quién habla? Yo, yo, tu mamá ¿Quién? Tu chingada madre, coño ¿Mamá? ¿Que tú es tu madre, coño? ¿Es que no estoy ocupado aquí? Estoy en medio del programa Es que yo quería ganar el dinero, ¿sabes? Pues toma, esto es tuyo madre Mira, te lo regalo a día de las madres dos mil varos Todos tuyos, todos tuyos Miren, ahí está ahí Lo puedo ver desde aquí Miren, todos volteen Todo está bien No mames ¿Qué es esta madre? Auxilio Ese mi hijo es un cabrón Jeje Sí, mira Jaja, estoy en la televisión Hijo, mírame, estoy en la televisión Jaja Oh dios, déjame un beso Muah, muah Os voy a llorar Nooooooooooooooooooo Noooooo Noooooo